Señores, muy muy buenas tardes. Bueno, primero fueron o fue el desabastecimiento por parte de los oleoductos de los Estados Unidos que logró parar los ductos que conducían el petróleo y la gasolina a diferentes estados en los Estados Unidos. Esto obviamente los demócratas le echaron inmediatamente la culpa a unos supuestos piratas informáticos quienes estaban reclamando una gran cantidad de dinero a cambio de poder liberar o de poder abrir las compuertas o las compresas que tenían estos oleoductos y normalizar el flujo de combustible hacia diferentes estados en los Estados Unidos. Esto fue lo que dijeron los demócratas, que habían sido unos ciberatacantes. Por su parte, el día de hoy, eso fue hace unas semanas, el día de hoy ya la cosa cambia. Entonces dice, por ejemplo, este diario que el precio de carne podría dispararse en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Nuevamente, nuevamente, el señor presidente Joe Biden dice que hay un ciberataque por parte de Rusia hacia los Estados Unidos. El martes en la noche, un grupo criminal basado en Rusia, ellos siempre echando la culpa a Rusia, lanzó un ciberataque contra una de las mayores procesadoras de alimentos en Estados Unidos. Esto lo hacen para tratar de justificar el desabastecimiento que hay en estos momentos en los Estados Unidos, no solamente de combustibles, sino ahora bien un desabastecimiento de comidas. Esto causó una parálisis temporal en su cadena de distribución y las salsas en el precio de la carne de res y de cerdo. La compañía de origen brasilero genera una cuarta parte de la carne de res y una quinta de la de cerdo que se consume en el país. JBS, que es supuestamente la compañía a la cual le hicieron el ataque, es el nombre de la compañía, también vio afectadas sus operaciones, supuestamente en Canadá y Australia. ¿Pero qué dice la compañía? De acuerdo con la compañía, los ciberasaltantes piden una recompensa como condición para suspender el bloque de su sistema operacional. Aún así advirtieron que no pagarían y que el sistema ya está prácticamente restablecido. Se trata del tercer ataque de este tipo en lo que va corrido de daño y todos los orígenes son en Rusia, según los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, un nuevo supuesto ciberataque por parte de hackers rusos o atacantes cibernéticos rusos que ha afectado en esta ocasión no el suministro de combustible en los Estados Unidos, sino ahora se está metiendo con el suministro de comida. Sabemos que todo es falso, que el socialismo actúa de esa manera, empieza a desabastecer a las personas para luego empezar a controlarlas. Mire lo que pasó en Venezuela. Fue lo primero que ocurrió, el desabastecimiento de alimentos y de combustible. Y mire cómo va este país. Esto es seguirle creyendo al comunismo su mentira. Sería algo terrible para los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Déjame un comentario y chao.